Me encanta cómo te queda esa camiseta. Tengo que terminar esto. Bueno, yo había pensado mejor en hacer algo juntos, ¿no? ¿Vas a terminar el informe tú por mí? Mejor, algo más divertido. ¿Qué no? Venga, solo un poquito. ¿Qué te estoy diciendo que no? Joder, macho. Siempre igual. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Que qué me pasa? Que cuando no es una cosa es otra. El caso es que llevamos así, ¿cuánto? ¿Dos meses sin follar? Javi, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿A quién te estás tirando? Espero que no sea el viejo de tu jefe, porque... Bueno, yo es que flipo. No, yo sí que flipo contigo. Unas veces porque la señorita está mala, otras porque, claro, me baja la regla, otras porque tengo mucho trabajo. El caso es que a tu jefe no voy a decirle que no, ¿eh? Javi, cállate. Cállate, porque hay que tener mucho morro para montarme el numerito que me estás montando después de lo de Ana. Pensaba que eso estaba olvidado. ¿Olvidado? Claro, como si fuese tan fácil, ¿no? Mira, puedo perdonarte, pero olvidar... Eva, lo... Lo siento, perdóname. Déjalo, que me voy a... No, Eva, por favor, espera. Mira, soy un imbécil. ¿Vale? De verdad. Lo siento. Pero es que, tía, te quiero un montón. De verdad. Me muero de solo imaginar que me puedes dejar y te puedes pirar con otro, ¿sabes? Que lo de Ana fue un error, Eva. Que no va a volver a ocurrir. Joder, que te lo juro. Venga. No, es que no sé si puedo creerte. Necesito unos días y pensar.